Amén, Señor. Uno de los desafíos nuestros como iglesia es que te quites de la mente que todo lo que Dios tiene para ti es para que la pases bien aquí mientras vivas en esta tierra. Quítate eso de la mente. Eso es hedonismo, eso no es cristianismo. Dios te va a cuidar, Dios va a estar de tu lado, Dios va a estar contigo en la prueba, en la enfermedad, en la tribulación, pero este periodo de tiempo, hermano, Dios está preparando a un pueblo para la eternidad. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros no fuimos diseñados para este mundo. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15, estoy en la Reina Valera del 60, y sigue Juan hablando, el apóstol Juan, desterrado en la isla de Pasmos, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, hablando de la tierra y el cielo. Dice Juan en el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, no se refiere a niños, se refiere a gente importante y gente no importante, gente famosa y gente no famosa, gente débil y gente frágil. ¿Ok? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuántos bendicen al Señor por el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que habían ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Otra versión dice, en el libro de la vida del Cordero. El que no se halló en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Bendita sea la palabra del Señor. Mira lo que va a ocurrir, hermano, al fin de los mil años. Lo que va a ocurrir es que tan pronto Satanás se ha echado al lago de fuego y azufre. El trono de Dios descenderá. No me diga dónde va a descender. Pero lo que la Biblia enseña es que cuando descienda el impacto va a ser tan fuerte, escuche, que la tierra dejará de ser. Y los cielos también, como lo conocemos. Si Juan no lo pudo explicar en lujo o detalle, pues no espere que yo se lo vaya a explicar. Pero lo que la Biblia dice es que los cielos y la tierra no resistirán. ¿Me está entendiendo? No me distraiga. ¿Quién estaba sentado en el trono? Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién? Al hijo. El juez que está sentado en el trono no es el Padre. No es el Espíritu Santo. Es el Hijo. Acuérdense, cuando Jesús fue a las aguas, lo que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, yo me complazco en él. En otras palabras, lo que ese muchacho haga, hablando como papá, a mí me parece todo bien. Yo me complazco en sus acciones. En otras palabras, está hablando un Padre de un Hijo como, de un Hijo perfecto. Yo me complazco en mi Hijo. Y ahora se complazco en darle que, todo el juicio, ¿a quién? Al Hijo. Y quien está hablando aquí es Jesús. Quien está hablando en segunda persona, es Jesús, que está diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, está hablando Jesús, lo dio a quién? Al Hijo. Como si dijera, yo soy el encargado de meterle juicio, y de enfrentarle en juicio, a todas las personas. Hechos 10.42, versión NTV, dice la Biblia, y él nos ordenó, que predicáramos en todas partes, y diéramos, ¿qué? De que Jesús, es a quien Dios, Jesús, es a quien Dios, el Padre, designó para ser juez, de todos, los que están vivos, ¿y de qué? Y de los muertos. ¿Quién está sentado juzgando en el trono? Juan dice, vi el trono, que descendía del cielo, un trono blanco, un trono santo, pero también vi, al que estaba sentado en el trono. Y si alguien conocía, al que estaba sentado en el trono, ¿era quién? Era Juan, porque en el ministerio de Jesús, Juan y Jesús eran muy amigos, y su mamá se quedó a vivir, con Juan. Escoja bien sus amigos, Juan escogió a Jesús como su amigo, escoja bien sus amigos. Los cielos y la tierra, dejarán de ser, como lo conocemos. Segunda de Pedro 3.10, en aquel día, en aquel día, dice el apóstol Pedro, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. O sea, ahora estoy amarrando lo de Juan y lo de Pedro. Juan dice que vio el trono que descendió, sentado está Jesús en el trono, pero el impacto del descenso del trono de Dios, fue tal, que el cielo y la tierra dejó de ser. Y Pedro está hablando al respecto también. Dice de que los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán, ¿qué? Destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Impresionante. Se llevará a cabo la segunda resurrección. Ahora entiende por qué dice en Apocalipsis, bienaventurados los muertos que son levantados en la primera resurrección. Pero esta segunda resurrección, escuche hermano, son los muertos de Adán y Eva para acá que actuaron impiamente contra Dios. La gente que todas estas generaciones no se arrepintieron. Esos serán levantados. Usted dirá, pero que están hechos polvos. ¿Y de qué Dios hizo al hombre? Si no fue de polvo de la tierra. Pero usted sabe qué. Aunque sea polvo, está probado. Y Pedro no sabía esto. Y Juan no lo sabía. Que el ADN está en ese polvo de esa persona. La identidad genética sigue en el cuerpo, en lo que quedó. Sigue la identidad genética todavía. Y si alguien lee muy bien, el scan en sus ojos, es el Señor. Y la muerte y el ADES entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su sobra. Van a juzgar sus acciones. Van a juzgar lo que hicieron. Ahí está la gente buena que decía, yo no necesito a Dios. Eso es para gente, para delincuentes. Yo quiero a Dios a mi manera. Con que yo no le haga nada mal a nadie, tengo suficiente. Bueno, pues vamos a ver qué defensa tienen delante del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque los que estarán en el cielo son los que dirán, Señor, yo soy un pecador y si tú no me salvas, yo me voy a perder. La única diferencia entre estos y los que estén con el Señor en su presencia es que se arrepintieron de sus pecados. El problema de los seres humanos es que nos creemos tan buenos que pensamos que la cruz de Cristo no es para nosotros, es para los que son pecadores. Para mi vecina, que es una chismosa, una sinvergica. Digo, no la mía, ¿verdad? Ay, eso piensa de mí el vecino. No, 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 usted es una buena vecina. La gente decente que se creen que están bien delante de Dios, pero sus obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia, estas personas serán levantadas en el juicio. Y a ver si tus obras son buenas, si es verdad que son buenas, porque dice la Biblia que no hay sal, que no hay santo, ni a un qué, no hay bueno, ni a un uno. Los que somos santos ahora es porque nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Los libros serán abiertos. Los libros serán abiertos. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Escúcheme, hermano. Jesús dijo, de toda palabra necia que digan las personas darán cuentas en el día del juicio. Hermano, y si en su iPhone usted borra algo y los expertos son capaces de sacar lo que usted borró, en su vida no hay nada que usted pueda borrar de las obras que usted y yo hicimos. Porque lo único que borra nuestros pecados inscritos en el libro, en el registro de la vida de los hombres y de las mujeres es la sangre de Cristo. Y si usted no fue lavado con la sangre de Cristo, todas sus infracciones morales estarán allí. Bendito sea la sangre de Cristo. Esto es para que usted viva enamorado de Cristo el resto de su vida. Cuando yo entendí la cruz no encontré otra razón para vivir. No tengo otra razón para vivir, hermano. Cuando tú entiendes la sangre de Cristo, el efecto, el sacrificio hermoso, dime en qué cosa te vas a matricular para gastar tus años y tu vida que no sea el reino de Dios. Así que los libros se van a abrir y ahí saldrán todas las obras. Escuche lo que le voy a decir. En ese juicio no habrá ningún creyente. Así que tranquilo, relájese. Usted, si usted está allí o yo y usted ahí, estamos en serios problemas. Si usted fue levantado de los muertos y de momento va el trono blanco, tiene problemas. porque nosotros estamos en otro libro. Condena final del no creyente. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Se acuerdan que Moisés mencionó el libro de la vida? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La tontería más grande de nosotros como humanos es pensar caramba, pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que no me lo imagino mandando gente al infierno. Dios no puede mandar gente al infierno. Imagínese que usted está en su casa, unos maleantes llegan, amarran a su familia, los torturan, le sacan lo poco que usted tiene, violan a las mujeres de su familia y después le prenden su casa en fuego con ustedes adentro vivos. ¿Tú le estás diciendo a Dios que no juzgue a esa persona? ¿Tú le estás diciendo a Dios que a los que abusan de niños menores, a los que matan a sus esposas que no los pase por el juicio? El error en el estudio de la Biblia es que los seres humanos queremos humanizar a Dios. No puedes humanizar a Dios porque la única salida que tiene el que peca, el que asesina, el que miente, el que es infiel a su esposo, a su esposa, la única salida que tiene al que roba, al corrupto es que se arrepienta de sus pecados y corra a los pies de Cristo. Si no corre a los pies de Cristo estará ese día delante del trono. Juan 3, 17, 18 ¿Quién está hablando? Jesús. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál fue el propósito de que el Padre enviara a Jesús? ¿Cuál fue el propósito? Que el mundo fuera salvo. Pero mira lo que Jesús sigue diciendo. El que cree en él no es que no se le condena. Ese no es condenado. Ese no estará en el tribunal del trono blanco. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesús no vino para que en marzo o abril hagamos una semana santa y lo pasemos por ahí un muñeco en forma de Cristo o hagamos una obra de teatro con él y que fuera famoso. Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvarte, a salvarme de mi pecado. Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado y a salvarnos del infierno. Jesús es el personaje bíblico que más habla del infierno. Jesús fue el que estableció la doctrina clara y precisa sobre el infierno. Jesús habló del infierno. Así que si usted se siente mal porque está en la iglesia háblenme de amor vete donde un psicólogo a que te hable de amor pero tengo que decirte si no le entregas tu vida a Cristo vas a ir al infierno. Si tú ves una persona que está a punto de caer en un precipicio ¿lo vas a amar o lo vas a advertir? La advertencia es que la advertencia es amor. No sigue caminando camina tranquilo no te va a pasar nada para que se sienta bien. No. Si no le entregas tu vida a Cristo te vas a perder por los siglos de los siglos y no habrá salida para ti. Aleluya. En el gran trono blanco en ese juicio hermanos míos ninguno de los presentes heredarán el reino de los cielos porque solamente puede ser eres escogido si estás en Cristo porque dice la Biblia que fuimos fuimos escogidos ¿en quién? En Cristo desde antes de la fundación del mundo o sea lo que la Biblia dice es que en el sacrificio perfecto de Cristo los que le reciban los que crean en su nombre esos son los escogidos que estarán ¿dónde? en la presencia del Señor pero es una decisión que tú tienes que tomar lo que no me imagino lo que no es parte del carácter de Dios es pensar que Dios predeterminó alguno para el cielo y otro para el infierno ese no es el carácter de Dios porque entonces bebamos y comamos que aquí no hay nada que hacer el que está la pedra para el perro está para el perro relajémonos ese no es el carácter de Dios Él es un Dios moral que creó a unas criaturas con la capacidad decisional después del juicio algo extraordinario va a ocurrir hermano mire algunos dirán ajá ¿y cómo es que Dios va a enjuiciar a tantas personas millones de millones de personas va a hablar con ellos conversará con ellos en el tribunal de Dios no habrán abogados no habrán testigos no habrán fiscales ni jurados solamente habrá una decisión ¿sabes con qué Él te va a juzgar? con tu conciencia tu conciencia y Él Él juzgará a las personas por medio de su conciencia ¿cuántos han estado en un momento dado donde piensan que se van a morir? un accidente de momento va y ¿qué dice la gente? mi vida entera pasó en segundos por mi mente ¿cuántos han tenido esa sensación? yo la he tenido que en ese momento tan tan extraordinario tan impresionante tu mente te pasa una película con toda tu vida en minutos cuando las personas usted no y yo tampoco estemos delante del Señor usted no va a estar ahí ¿verdad que no? y yo tampoco más nos vale por la sangre preciosa de Cristo esa esa gracia ese regalo de Dios que usted abrazó el día que usted le entregó su vida a Cristo después que pase ese juicio que usted no va a estar ahí amén entonces viene la segunda parte y final de esta enseñanza de este de este recorrido general sobre estos temas vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva capítulo 21 de Apocalipsis verso 1 al 7 Juan sigue viendo oye que mucho Juan vio y vi un cielo nuevo aleluya una tierra nueva el primer cielo acuérdense y la primera tierra ya que ya pasaron ya pasaron pero viene un cielo nuevo una tierra nueva que Juan vio Juan no lo explica imagínese que usted está en un campo de Jarabacoa y encuentra un joven que nunca ha ido a la playa y te dice explícame cómo es la playa cómo es el mar bueno pues es azul es así no importa cómo se lo explique no que hasta que lo vea no lo va a entender y el mar los océanos ya no existían más y yo Juan Juan pone su nombre allí porque es muy importante el testimonio que está dando lo amarra a su integridad personal yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios porque hay un cielo que nosotros no podemos ver que es el cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido no es que la ciudad la nueva Jerusalén sea la novia es como si fuera una novia quien es la novia la iglesia es la novia quien dijo Cristo la iglesia es la novia pero esta ciudad la nueva Jerusalén es como una novia que desciende como una esposa perdón y oí una gran voz del cielo que decía es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y esta es mi parte y él morará con ellos que es lo mejor del cielo que Dios morará con nosotros tú luchando ahí viviendo con un primo en tu casa que estás loco de darle un tablazo con un hermano imprudente con que se yo que un esposo que ronca y de momento Dios es quien va a morar con nosotros y ellos serán su pueblo por eso es que dice dice el apóstol Pedro que somos el pueblo de Dios y Dios mismo estará con ellos como su Dios dime en que has puesto tu esperanza en la carrerita esa que estás haciendo en la universidad termínala pero no pongas en ella tu esperanza en que te vas a casar no pongas en eso tu esperanza en que has puesto tu esperanza en el trabajo que te salió en la residencia finalmente salió no pongas tu esperanza en eso en los cinco hijos que vas a tener no pongas esperanza en eso que ya no estás en motor ya estás montado bueno pues te vas a morir montado o a pie que el tuyo ganó en las elecciones pasadas bueno la luz cuando se vaya se va a partir para mí también y cuando el dólar sube o baja nos afecta a todos en que has puesto tu esperanza ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios no pueden haber dos dioses en tu casa hay un solo Dios y Señor lo que has puesto por encima de Dios no se llama Dios se llaman ídolos y la gente pone muchos ídolos por encima de Dios y no se dan cuenta los seres humanos somos fabricantes de ídolos estamos haciendo ídolos continuamente puedes convertir hasta tu esposa o tus hijos en un ídolo o tu carrera y el Dios que yo conozco tiene una mala costumbre que es buena y santa le encanta derribar ídolos nuestro Dios es un Dios que cuando ve un ídolo lo fulmina inmediatamente enjugará Dios ese es papá ese es el Dios padre ese es el Dios papá enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron como conocías la vida ya no la conocerás más y el que estaba sentado en el trono quien estaba sentado en el trono el cordero es aquí yo hago nueva todas las cosas las naciones las relaciones porque en el cielo habrán naciones en el reino de Dios habrán naciones la tierra y el cielo cuando los cielos y la tierra hacen una sola cosa hermano el trono del Señor estará sobre la tierra nueva porque esta tierra va a ser va a ser renovada completamente y el me dijo escribe quien se lo dijo el que estaba en el trono escribe y lo que está diciendo ahora es lo que debe grabarse en tu corazón y en el mío escribe le dijo Jesús porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está cuando fue la vez anterior que Jesús dijo hecho está en la cruz consumado es después de esta revelación le está diciendo a su amigo Juan Juan lo que te estoy diciendo escríbelo porque es una palabra fiel y la palabra fiel solamente la dice una persona fiel como Cristo y dijo hecho está en otras palabras está en la agenda que viene no hay forma de cambiarlo Dios grave esta palabra en el corazón mío y en el tuyo que nunca te olvides de esta palabra de ese hecho está de que estas palabras son fieles y son verdad que se grabe en tu corazón cuando tomen decisiones cuando te aferres a lo terrenal cuando pongas tus expectativas en la tierra cuando vivas para ti que esa palabra salga dentro de mi corazón y me alumbre como un foco y me reencauce lo que tengo que mirar el apóstol Pablo dijo a los filipenses pongan las cosas pongan la mira en las cosas del cielo donde está Cristo no en las de la tierra yo soy el alfa y el omega Jesús sigue hablando el principio y el fin al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida la salvación es porque es por gracia pero solamente la da Jesucristo no la da San Popín no la da Santa Petra la Cayosa ni San Nicolás de la Cota Larga ni San Judas Tadeo ni San Martín de Porre ese era el mío cuando yo era muchacho le prendí una vela y me cogió fuego donde puse la vela Daniel el gavetero siempre sospeché que como en casa yo era el más el más morenito pues me dijeron el tuyo es San Martín de Porre porque San Martín es morenito y dije bueno los rubios le tocaron a otros y los santos blancos pero sabes que la Biblia no menciona ningún santo el único nombre santo que menciona es el nombre de Cristo y dice la Biblia no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo no hay otro nombre en el cual tú puedes coger fiao usted cogió fiao cuando yo muchacho iba a nombre de mi papá iba al colmado a mi papá que me dé tal cosa ahí pero no podía decir a nombre de otro que no fuera mi papá el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo al que venciere como yo venzo estando en Cristo yo fui escogido en Cristo en Cristo salgo de Cristo no soy escogido en Cristo al que venciere vencer hermano como Dios nos ha llamado a una relación cuando dicen amén es mantenerte en la relación yo me casé con Anabella hace 25 años prontito y pactamos por una relación vitalicia pero para que el matrimonio funcione yo tengo que estar en donde en la relación y con defectos y virtudes yo no tengo tantos defectos pero los que tengo son bien fuertes no digas que sí ni amén Gaby tú no opinas en eso el cristiano tiene que permanecer en Cristo tropezones y dejaste la piel de la rodilla en el suelo sigue porque no hayamos una relación ahora abraza la religión y suelta la relación que tienes como los fariseos nada porque tú no sigues una idea tú sigues una persona que se llama Jesús grábate que lo he repetido mil veces este año seguimos una persona y esa persona se llama Cristo felicito a los 80 hermanos del grupo de Biblia que acabaron la lectura de la Biblia cronológica están acabando están ya al final ah sigue hasta el final el severo está al final si no le quitamos su premio vamos a darle un viaje a cada uno a Punta Cana con gastos pagos pero eso lo paga Aníbal todos esos gastos entonces es el más rico aquí Aníbal gracias Aníbal yo seré su Dios y él será mi que mi hijo Jesús vino a revelarnos el Abba el Padre amén pero los cobardes los que no estuvieron dispuestos a abrazar la fe por presión social los amigos tú sabes los que se avergonzaban del nombre de Cristo frente a algunos círculos los cobardes los incrédulos los corruptos los asesinos los que cometen inmoralidades sexuales inmoralidad sexual es toda práctica sexual fuera del matrimonio los que practican brujería los que rinden culto a ídolos todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre esta es la segunda muerte en los evangelios están las palabras de la boca de Jesús en Apocalipsis también bien siete cosas que no habrá en el cielo voy a ir rápido porque ya es hora y es que hay otro hay otro culto más y aquí dice y aquí dice y aquí dice ¿ayer no te habla así y aquí dice en Santo Domingo? ah es que aquí está la unción siete cosas que no habrá en el cielo no habrá pecado y ya lo leímos los cobardes los incrédulos los corruptos los asesinos los que cometen inmoralidad de brujería etcétera etcétera los que rinden culto a los ídolos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que él le va a sufrir en el cielo no habrá pecado no habrá pecadores no habrá pecadores en el cielo estarán los que fuimos pecadores y nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y sigue diciendo que tampoco tampoco habrá muerte Apocalipsis 21.4 y no habrá no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor ¿por qué menciona Juan no habrá muerte ni tristeza ni llanto ni dolor porque la muerte ¿qué trae? tristeza los que hemos perdido a alguien amado que hemos sentido tristeza ha habido llanto dolor pues dice la Biblia se acabó todas las cosas son hechas nuevas no habrá lágrimas porque las últimas lágrimas en el capítulo 21 verso 4 él las secará toda lágrima de los ojos fue como si tú estás en tu casa y tu niño pequeño tu niña pequeña de 10 años estuvo en el colegio tuvo un día terrible la bulearon hicieron mil cosas se quemó en el examen se cayó pasó muchas cosas le robaron el almuerzo y llega por la puerta y tú estás esperándola o lo estás esperando y ¿qué hace? como padre consuela y seca sus lágrimas y una vez en casa ya no hay qué ya no hay dolor ya no hay muerte ya no hay lágrimas amén cuatro este es interesante no habrá despedidas como apocalipsis y la primera tierra había desaparecido y también desapareció ¿qué? el mar porque esto es importante porque ¿dónde está Juan cuando escribe esta revelación? es una isla pequeña a una milla náutica de su hogar que estaba en Éfeso ¿sabes lo que lo separaba a él de sus amados hermanos? el mar ¿qué nos separa a nosotros de nuestros hermanos primos papás que están en Nueva York? ¿qué nos separa? el mar por lo tanto hermanos en el reino de Dios que es un reino eterno ya no te despides ya no habrá entonces ¿qué? espacios entre naciones habrán ríos habrán lagos pero el mar las dimensiones extraordinarias ya no habrá una separación entre las personas porque lo que nos separó fue el pecado amén amados míos quinto no habrá templo algunos hermanitos que son idólatras con el templo pobrecitos ¿qué harán en el cielo? Apocalipsis 21-22 no vi ningún templo en la ciudad dijo Juan templos no vi me imagino esos judíos en esa época Juan que no había templo no puede ser y donde Dios vive donde ha vivido siempre porque el Señor Dios Todopoderoso ¿y quién? y el Cordero son el templo estará con nosotros y estará sobre nosotros sexto no habrá noche aleluya todo el tiempo va a estar el día chulo las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche no habrá allí más noche 22-5 y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol no habrá sol porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos la gloria de la presencia de Dios será un foco extraordinario sobre el reino de Dios y último acabando ya siete no habrá maldición no habrá maldición ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque allí estará el trono de Dios y el cordero y sus siervos lo que lo adorarán y el que adora a Dios vive en bendición y va a ser la adoración hermano mire porque o podemos entender mejor el amor de Dios después de esto puedes entender el amor de Dios puedes entender la cruz de Cristo déjame leerte el clásico el verso clásico porque de tal que esta versión dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él para que todo aquel que crea en él invitación abierta no es para unos sí y unos no a mí lo que me parece simpático de los hermanitos en Cristo que son nuestros hermanos que piensan que unos son escogidos y otros no es que claro como ellos son escogidos hay yo si he escogido aquel no pobrecito ese no es el carácter de Dios ese es el Dios de otra Biblia de esta Biblia no este Dios es el que dice para que todo aquel que en él crea la invitación está que está abierta dice Isaías venid a las aguas es una invitación abierta para que todo el que crea en él no se pierda el que crea en el sacrificio perfecto de Cristo se desata la gracia de Dios sobre él y su nombre está inscrito entonces donde en el libro de la vida no se pierda no se pierda en el lago de fuego y azufre no se pierda por los siglos de los siglos fuera de la presencia de Dios sino que tenga vida eterna vamos a ir terminando entiendes el derroche de gracia en la cruz nuestro Dios soberano que sabía desde un principio la necesidad tuya y la mía abrió una ventana de gracia en la persona de Cristo ya no depende de mis buenas sobras ahora soy salvo por la gracia de Cristo para hacer buenas obras ya no es el esfuerzo mío contra el pecado ahora la gracia de Dios me da poder sobre el pecado ahora él viene y trae el Espíritu Santo y nos llena con su espíritu nos llena y nos bautiza con su espíritu y nos da autoridad no solamente para vencer el pecado para vivir esta vida de gracia sino para compartir la fe con otros déjenme contarle esto rápido breve mire además voy a descansar como 5 o 6 domingos así que usted ya no me verá más la cara aquí buen tiempo digo salvo que tenga que predicar de emergencia mire en estos días hablé con una con una persona hay un niño que tiene como 15 años y este niño perdió alguien muy cercano perdió un amigo muy cercano a un accidente otro joven como él su compañero de juego murió de un accidente y otro pariente cercano uno de sus abuelos está muriendo de cáncer el niño está en una depresión no tiene ninguna herramienta para luchar ante la adversidad buscando información porque me estaban llamando para consultarme ese caso buscando información le pregunto y el papá bueno su papá es ateo él cree en las energías y aquello ¿sabes qué pasó? que este papá necio sacó a Dios de la vida de su hijo no estoy diciendo que fuera un papá evangélico pero si fuera un papá que teme a Dios desde niño le inculca al muchacho lo poco o la mucha fe que tiene el poco o el mucho este conocimiento de Dios y le dice al niño hay un Dios en los cielos y en tiempos difíciles tú miras a Dios este niño lo han dejado sin herramientas para pelear porque cuando se vive sin Dios no tienes herramientas para tú pelear con la adversidad de la vida no hay esperanza ahora tiene este papá que los que son ateos y son así son como que muy ponen sus caras como que de gente inteligente o sea tienen como un flow y te hablan muy profundo muy filosófico este tonto dejó a su papá a su hijo sin unas herramientas y ahora tiene un niño en una depresión a los 15 años ustedes que son padres son responsables de inculcar a sus hijos en la fe para que ellos enfrenten la vida con fe y con esperanza y esto es parte del paquete Apocalipsis hermanos termino diciendo es el libro de esperanza es el libro que nos dice tranquilo pronto vas a estar en casa cuánto quieren estar en casa vamos a orar vamos a terminar que pasé por 10 minutos ahí 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 sentadito vamos a orar ahí sentadito discúlpenme ahí vamos a orar allí señor bendigo mis hermanos y te ruego que en el nombre de Jesucristo esta palabra y esta serie que hoy terminó después de 6 7 domingos te pedimos en el nombre de Jesucristo que pongas una esperanza eterna en nosotros vamos a ser fieles compartiendo el amor de Cristo con otros vamos a ser fieles en establecer tu reino señor en medio de las esferas sociales pero vamos a tener siempre nuestros pies en la tierra pero nuestro corazón en la esperanza eterna en el reino en el reino en el reino eterno como dice hebreo hablando de Abraham que buscaba aquella ciudad cuyo arquitecto cuyo constructor es Dios padre enséñanos a esperar en esa esperanza en el nombre de Jesucristo y a transmitirle a nuestros hijos a nuestros nietos y a todo aquel que necesite padre santo en el nombre de Jesús si alguien en esta tarde todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo y lo quiere hacer en esta tarde te invito a que levantes tu mano para que hoy el Señor venga a tu vida y te lave con la sangre preciosa de Cristo y tu nombre sea inscrito en el libro de la vida habrá alguien alguien que aún no le ha entregado su vida a Cristo habrá alguien solamente levanta tu mano como señal de que hoy le entregas tu vida a Cristo si habrá alguien este es el momento si no lo hay vamos a cerrar entonces orando Jorge Luis adelante gracias